Este es un programa que lo que hace es atender la preocupación que día a día recibimos a través de nuestra central telefónica, el 411-8000, opción 11, en donde los pacientes llaman preocupados porque no saben qué hacer respecto a la entrega de sus medicamentos. Básicamente se trata de pacientes crónicos, diabéticos, hipertensos, personas que tienen algún problema cardiológico y que tienen una misma receta mes a mes. Entonces lo que estamos haciendo es, en este almacén de Lurín, hacer el despacho como si fuera un delivery de comida, es un delivery de medicamentos, se van a poder hacer hasta 10.000 despachos diariamente, 300.000 despachos al mes y los medicamentos se entregan ya sea al domicilio o a una farmacia muy cercana a su domicilio. Cada paquete va empacado de manera independiente con el nombre DNI, domicilio del paciente y eso va a ayudar a evitar que los pacientes vengan hasta el hospital. Si un paciente no tiene su receta validada o vigente, lo que se hace es a través de la teleconsulta ayudarlo a que se ponga en contacto con su médico y el médico tratante defina si esta receta se extiende. Luego de que se extiende la receta pasa al mismo circuito. Viene acá a Lurín la receta a través de nuestro sistema digital y luego se empaca y se entrega a la farmacia más cercana a los domicilios. Al día de hoy tenemos 200 farmacias inscritas en nuestro programa Farmacia Vecina, invitamos a más farmacias a sumarse, este es un tema de responsabilidad social empresarial y en tiempos de coronavirus todos podemos ayudar. Esto es un programa que es muy fácil de implementar, lo que necesitamos es un almacén que cumpla buenas prácticas de delivery y de almacenamiento y luego el recurso humano que es fundamental más la receta a tiempo para poder hacer las entregas correspondientes.